¡Suscríbete al canal! ¡No contesta nadie! Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos. La reacción es por todo el mundo así de inmediato a sus venidos. Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y aún así nos devuelven fuego por cada civil muerto en Moscú. Se nos acabaron los amigos. Conozco a alguien. Busquemos una cabina. ¿Siguen existiendo? Por Rojas solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses está en un gulag. No queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Señor, la milicia se acerca. Son unos 200 y vienen por todas partes. Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje. ¿Qué pasa con Rojas? Los calles se ocuparán de él. Por mí, genial. ¡Nicolai! Estamos en la parte superior del barrio de favela rodeados por milicianos. Lleve al pájaro al mercado. ¿Me recibe? ¡Allá voy, amigo mío! ¡Prepárense! ¡Armas listas! ¡Adelante! ¡Tango se encierra al frente! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Mira al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Routes! ¡Macháquenlos! ¡Muchas a ti! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soldamos a los enemigos! ¡Vamos! ¡Estoy seco! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Largo de ahí! ¡Bazar! ¡Contacto a las once! ¡Dos! ¡Cúbreme! ¡Bien! ¡Veículo por el... ¡Vamos! ¡Llega otro vehículo! ¡Elimínenlo! ¡Largo a las dos! ¡Largo a las dos! ¡Largo a las dos! ¡No! ¡Apapá! ¡Largo a las dos! ¡Un el helicóptero! ¡Ida al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Tango sin tierra al frente! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Ida al mercado por la puerta! ¡Venga! ¡Contacto! ¡Infantería en los tejados! ¡Acercándose de Frisa desde el sur! ¡Los you! ¡No, no, no, no! ¡Los you! ¡No, no! ¡Los you! ¡No, no, no! ¡Acercándose de Frisa! ¡Su! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gol! ¡El blanco se mueve! ¡Lo veo! ¡Sí, tuve un túnel! ¡Se da cobertura! ¡Vimos! ¡Déjate la adentro! ¡Una segura! ¡La han avistado! ¡Rocket! ¡Contacto a las nueve! ¡Sí, lo veo! ¡Rocket! ¡Contacto a tejado en el edificio de dos plantas! ¡Lo veo! ¡Cúbranme! ¡No quiero drogarse que el cape! ¡Rocket! ¡Lo estoy siguiendo! ¡No estoy seco! ¡Contacto al sur! ¡No quiero drogarse! ¡Contacto! ¡Ventana derecha de... ¡No! ¡Estoy no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu vas a morrer hoy, mi camarada! ¡No tienes que morir! ¡Mactavis! ¡Blanco a las ocho! ¡Mínico a las diez! ¡Rogue! ¡Contacto a las diez! ¡No hay Wey! ¡Nos no hay pardos de preso! ¡No hay muchos policiales como te diría, ¿no? ¡No hay pardos de preso, ¿no? ¡Entonces no hay pardos de preso! ¡No hay pardos de preso, así que es el matrimonio! ¡No se puede tirar de nadie de aquí! ¡Motas tres garras! ¡No hay pardos de preso! ¡Vale! ¡Tengo el blanco! ¡Se acerca un vehículo por el sur! ¡Llega otro vehículo! ¡Elimínenlo! ¡Por eso no hay niña! ¡No 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 hay niña! ¡Enemigo tras el frigorífico! ¡Granada! ¡Voy a recargar! ¡Besas! ¡Infantería cubierto! ¡Blanco avistado! ¡Van! ¡Blanco al ataque! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Granada! ¡Infantería cubierto tras el frigorífico! ¡Lo he visto! ¡Voy! ¡Blanco! 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 ¡Blanco avistado! ¡Blanco avistado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!